Mars Archive Mars Archive nació en marzo del 2016. Justo estaba trabajando en otra cosa, haciendo la posibilidad de hacer una exposición sobre fotografía de Marte. Y me fui clavando, buscando más fotografías de Marte, y empecé a ver que la carrera espacial estaba aconteciendo otra vez. Y me sorprendí muchísimo porque a pesar de que sabía que existía SpaceX y Elon Musk y todas estas cosas que estaban pasando, no tenía como tan clara la perspectiva de que esto estaba pasando ya en este momento y que día con día estaba saliendo más información y más información. Y me empecé a estresar y a sentir que necesitaba como generar una forma de guardar esta información para posteriormente poderla revisar. Entonces, empecé a invitar a mis amigos, ¿no?, en Facebook y a tratar de hacer que el grupo de Facebook fuera más grande y más grande y más grande con la intención de que cada quien empezara a hablar de lo que le interesaba de Marte. Porque luego me di cuenta de que Marte en realidad no a todo el mundo le interesa lo mismo y que esto justo que está pasando con la carrera espacial 2.0, que ahora le llaman, es muy interesante en el sentido de que, por un lado, está esta parte como de los grandes billonarios de Silicon Valley que quieren llegar a Marte como si fuera un destino turístico extremo, ¿no? Como para ir a morirse ahí, pero épicamente. Y por otro lado está la cuestión de la minería espacial, que ya están pasando leyes en Estados Unidos, que al mismo tiempo no están a la par de las leyes internacionales, porque la ley que existe del espacio es del 1960. Entonces, la idea de tener este archivo y que la gente aporte es que también se genera una plataforma para la creación. Y eso me parece que es muy rico, porque a partir de las cosas que se encuentran, luego la gente va empezando a compartir sus dibujos, sus creaciones, sus utopías, sus sueños, sus poemas, lo que a ellos les nace en torno a Marte, ya sea el Marte del pasado o el Marte del futuro o el Marte del presente. Hola, soy Marcela Chao de Mars Archive y los quiero invitar al meetup del archivo Mars Archive que se llevará a cabo en el Centro de Cultura Digital. Por favor, vengan, vamos a platicar de Marte, vamos a reflexionar en torno de si hay vida en Marte, cómo vamos a llegar, qué vamos a hacer allá. Vengan, vengan.